420 Yo, dice 420 está en el 20 Conectando hasta silao, miren ya saben que pasa Va de corazón, cada oración y así está esta balanza Tan así deseo, trabajo y empeño No espero nada, cambio sobreprendo mi leño No me meto con nadie, ando haciendo lo mío Eso usted ya se lo sabe, quiero cumplir el sueño Y no me verás que pare, te dejo todo en la letra Checa, mañana no va a haber falle Porque sigo y quiero más Que escuchen este loco lo que les quiere contar Si todo fuera sencillo, los mirara por acá Tampoco me creo mucho, no más lo que es y ya Y que pues, que pues, así está la finanza Me gusta la mostaza, no hay miedo porque me siento en mi casa Donde quiera que ande, esta mierda se expande Como observa, santo grave, sobrechapú subí a la nave De viaje nos vamos, estamos grabando Un hit quemando, escuché en el bando Que desde cuándo, que desde cuándo Un lugar en el mapa estamos buscando Que suene macizo por todos los lados porque desde cero empecé Ando inspirado, tocado del coraje, haciendo todo esto con fe No me hago y todo lo que ha pasado siempre estoy pensando en volver Aguas al tiro que desde comenzó el chapo con el HB Ando haciendo ruido hasta cuando ando sigiloso No tengo cuna de oro pero la que tengo gozo Viviendo siempre la vida como todo un faltoso Con rimas, buenos ritmos mi vida te la desgloso Entre páginas, sangre, sudor y algunas lágrimas Voy escupiendo sentimientos arriba de tarimas Piden más, lo hago por placer Pero la gente pide más Tú tienes el poder, debes de buscar Pego machin en los bombos, soy Tekino Fighter poniendo los combos Si pego a la base seguro la rompo Si quiero una nena los pies a los hombro la pongo Con un toque de hierve yo compongo Viajes astrales me comino zongo Dando la vuelta en la nave pero sin retorno Pero sin retorno Hasta María Sabina la tope en el viaje Me dijo que fume, disfrute y me relaje Estoy prendido con HB subiendo a la nave El destino está atrasado solo es cuestión de esforzarse Entre piedras contra pistolas, drogas también botellas La vida de un chico de barrio va dejando huella Directo del cuecillo hasta sopeña la bella Represento mi esencia con elegancia y violencia Ey, HB, saca la droga, poncha, préndete Ponemos estilo como DVD Rayando el vinilo, quemando el cassette Ey, ponle a la vida mi homie El Chapo regresó, tú sabes, you know me El mundo es tuya, lo dijo el Tony Levantando el dedo, grito, fuck the police Regreso el Chapo, perros Trayendo buena flavor Saben muy bien que estos dos Tienen la crema Regreso el Chapo, perros Trayendo buena flavor Saben muy bien que estos dos Tienen la crema etomo 420 está en elave nove Música 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 Música